En diciembre pasado se dio a conocer que Celia Maya García será la coordinadora estatal de la 4T y hoy en día es precandidata de Morena por la gubernatura de Querétaro en las elecciones de este 2021. ¿La conoces? Aquí te contamos quién es y todo lo que ha hecho. Celia Maya García nació el 4 de diciembre de 1949 en Santiago de Querétaro. En 1974 se tituló como licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y en 1981 se graduó como contadora pública. Además tiene dos maestrías, una en Derecho Fiscal y una en Impuestos, así como un doctorado en Derecho por la misma institución. Esto le ha permitido desempeñarse como docente por más de 30 años en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia. De igual forma, Celia Maya ha consolidado una larga trayectoria en la actividad pública. Comenzó desde abajo. Primero fue agente del Ministerio Público. Después se convirtió en jueza de primera instancia civil y finalmente fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha depositado su confianza en ella durante más de 20 años y en múltiples ocasiones la ha reconocido por sus principios y valores. Tanto así que en 2019 el mandatario la incluyó en la terna ante el Senado con la intención de que fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esto y más, este 2021 los querétanos han elegido a través de una encuesta a Celia Maya como la precandidata de Morena para derrotar al PAN en las elecciones y por fin llevar la cuarta transformación a Querétaro. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con todas ustedes. Me siento contenta después de este resultado que efectivamente le agradezco a todos los que se anotaron y se anotaron gracias. De Morena, tanto hombres como mujeres se anotaron. Muchos de eso nos dan cuenta de la participación y el entusiasmo que hay en Querétaro. Gracias. Gracias.